Y feliz por la victoria, porque era una victoria muy importante. Toda esta historia comienza con un saque de córner. Un córner que despeja a Bartra, que le cae a Gerard Piqué y que Arturo Vidal se la da a Leo Messi. Para. A partir de aquí va a comenzar el que probablemente sea uno de los mejores 10 goles de la carrera de Leo Messi. El argentino abre tranquilamente ese balón a Rakitic, que está escorado en la banda izquierda. Atentos aquí a Leo Messi, porque mientras Loren y Bartra le abandonan, Messi sigue corriendo en dirección al balón. Rakitic lo ve y se la devuelve. Fue entonces cuando vimos esto. Un sutil toque con la bota izquierda, con el empeine, casi casi acariciando el esférico. Leo mira cómo pega el balón, porque el jugador sabe perfectamente dónde está la portería y dónde está el portero. Ese balón sale así, picadito, llovido en un arco que lentamente va a pasar por encima de Paul López. Que se intenta estirar para llegar al balón que llega del aire. Tan, tan ajustado que ese tiro toca el larguero ligeramente, antes de salir rebotado hacia abajo, para colarse finalmente en la portería del Betis. Vemos cómo el efecto que llevaba le hace frenarse en el punto en el que bota. Fíjense ahora en la parte derecha de su televisor, la reacción de Luis Suárez cuando ve colarse ese balón dentro. En este plano, vemos el gol del argentino desde el lado contrario. Y aquí, desde dentro de la portería, un golazo que entra directamente en el top 10 de mejores goles de Messi, y que lo celebró así, riendo.